Lima, Perú, junio de 1985, en calidad de primicia y en primera página, la prensa difunde la noticia sobre la existencia de una prenda textil arqueológica monumental, acabada de ser identificada y documentada por la expedición Antisullo 85, conducida por el arqueólogo peruano Federico Kaufman Doig. Con una antigüedad superior a los 600 años, de algodón y profusamente decorada, la información detalla que la tela ofrecía la particularidad de proceder del sector selvático u oriental de la cordillera andina o andes amazónicos, no lejos de Pajatén y de ser de proporciones enormes, más de cuatro metros de largo, es decir, tanto o mayor que los mantos más grandes de Paracas. Trasladado con especial cuidado por Ricardo Rosales y acompañantes hasta la localidad de Piaz, el tejido era absolutamente ignorado por los arqueólogos, salvo por Francisco Iriarte Brenner, hasta que a partir de 1985, en que lo abordó y documentó la expedición Antisullo. La gigantesca tela envolvía originalmente una momia, preservada por siglos en una gruta enclavada en un peñón situado en la margen izquierda de la Pisuncho Aviseo, que tributa al Guayaga en los Andes amazónicos norteños, territorio este de reiteradas exploraciones por las expediciones Antisullo. Las expediciones Antisullo son organizadas por el Instituto de Arqueología Amazónica y el Centro de Estudios e Investigaciones Ligabue, exploran año a año los Andes amazónicos, transitan primero por las punas, por caminos incas y se internan en la selva en búsqueda de testimonios arqueológicos que permitan reconstruir el pasado de una región prácticamente olvidada por la arqueología. Los expertos en arqueología de selva del Instituto de Arqueología Amazónica señalan que existen relaciones estrechas entre los Andes amazónicos y las culturas cordilleranas, como corolario de la presencia de andinos que penetraron en los Andes amazónicos desde antes de los incas. Los inmigrantes andinos se habrían desplazado por las regiones inhóspitas, cubiertas de selvas tropicales de los Andes amazónicos, incitados por la búsqueda de nuevos suelos como sucede hasta hoy, cuando las tierras cultivables comenzaron a agotarse por sierra y costa, debido a una tasa demográfica creciente que obligaba a incrementar la producción agrícola para hacer frente a la crisis. Hasta la costa, por increíble que parezca este enunciado, parece haberse hecho presente en los Andes amazónicos. La tela de la pisuncho misma parece evidenciarlo. Naturalmente que no por el simple hecho de que esté confeccionada de algodón, ya que esta fibra fue universalmente empleada en el arte textil del antiguo Perú, ni por cuanto fue tejida con similares técnicas, a las empleadas en la costa y por doquier, todavía hoy. No, las evidencias en el presente caso podrían constituirlas los trazos seguidos por las figuras que decoran el tejido de la pisuncho. Sorprenderá, sí, que esta tela y esta otra no procedan de la selva, sino de Chancay, en plena costa, no obstante que las aves aparezcan diseñadas de la misma manera que en el selvático tejido de la pisuncho. Se sobreentiende que este argumento es, por sí solo, débil para fundamentar la tesis de relaciones culturales antiquísimas y permanentes entre Costa Sierra y la Alta Amazonía. Hay otras evidencias de mayor peso, pero es el caso que aquí nos circunscribimos a comentar la tela de la pisuncho en particular. La más reciente de las expediciones antisuyo de 1988, tuvo como meta completar trabajos de exploración e investigación iniciados años antes en el área de la pisuncho aviseo, incorporando esta vez en su planta al experto en el campo textil, doctor James Brillant, encomendándole realizar un detenido examen de la singular tela de la pisuncho y de otras halladas en el mismo contexto. El tejido principal, que es prácticamente el motivo central de nuestra visita, ha sido ya estudiado detenidamente por el doctor Kaufman. Y se presenta como una especie de manta funeraria pintada con algunas figuras que son de aspecto ornithomorfa o complicado, combinaciones de diversos animales de la zona de la ceja de selva. La pintura es de una materia muy espesa, posiblemente retirada de una semilla de una planta nativa de la zona de la ceja de selva, que ha conservado en forma muy, muy dramática. El tinte está consignado sobre un tejido de algodón nativo blanca, tejido en la misma forma como las telas envuctorias. Es un tejido llano de cara de ordimbre que tiene una textura bastante vasta. También está compuesto de tres paños unidos en forma lateral. Se ve aquí la unión de las orillas de la ordimbre, donde fue cosido con una puntada y el ganada, que sirvió que de un tejido, un paño un poco angosto, que es lo que se teja, un indígena, un telar de cintura, se uniera para formar una manta de mucho más envergadura en cuanto a su anchura. Bueno, luego pasaremos a ver uno de los tejidos más finos, que también ha servido como una tela envoltoria, pero aparentemente al individuo que fue masculino. También es de algodón, pero en este caso es de dos colores. El algodón pardo, listada acá, acompañado por listas de algodón que fuese blanco, y ahora se presenta una deterioración de color debido al tiempo transcurrido. El algodón pardo es uno de los cultivos andinos de más importancia desde más de 4.000 años antes del presente. Perú es el único área en el mundo cuyas civilizaciones antiguas han logrado de domesticar y difundir algodón en hasta cinco diferentes colores naturales. Ahora se nota que hay una franja roja, eso sí es producto de un hilo rojo tenida de cochinilla u otra sustancia natural parecida. Eso es lana de un aquenino, probablemente de alpaca. Pero se contrasta con el algodón nativo, que es la fibra principal de la industria textil desde el comienzo de la situación peruana hasta hoy día. Si lo abrimos ligeramente, ya lo hemos guardado para su conservación, se notan varias huellas de deterioro, de descoloración, como en este ángulo acá. Eso se debe justamente al proceso autolítico de decomposición, de la cual hemos referido al comienzo. Este tejido ha sido manchado claramente por el líquido que se ha acumulado en la parte basal de la momia masculina. Como se nota acá, fragmentos de tejidos vastos igualitos adjeridos a la parte posterior de la momia, pero a la vez prometiendo que por su absorción se ha aprendido a conservar la momia y conservar una buena parte de los tejidos también. Afuera, o sea, en la parte exterior de la manta fina, según las referencias de las personas que lo han hallado, fue envuelta con una tela mucho más vasta, que servía como un costalillo, como una especie de tapa mortuorio, de tela también de algodón blanca, mezclado con fibras pardas, como se puede apreciar en este aspecto, como siendo un tejido de mucho menos calidad. No fue necesario seleccionar y diferenciar los hilos de un color de otro, sino servía como protección, como un costalillo de yute, pero también se muestran las manchas claras de la decomposición del material orgánico de la momia en sí. Del tejido de la Pizuncho se conservan cuatro grandes fragmentos. Los pobladores de Piaz, celosos guardianes de estos testimonios, estimulados por el interés en su estudio puesto de manifiesto por los arqueólogos, decidieron donar uno de los fragmentos al Museo de la Nación. En ceremonia especial, el alcalde Alejandro Lollaga y las autoridades locales hicieron entrega de la prenda textil a los representantes del Instituto de Arqueología Amazónica para su traslado a Lima y entrega en persona a Fernando Cavieces, presidente del Museo de la Nación, con destino a la exhibición y custodia definitiva, lo que incuestionablemente se constituye en el primer y hasta ahora único tejido arqueológico de carácter monumental que se conoce del antisuyo pre-inca. Gracias. 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 Gracias.